La Policía Local de Mérida ha denunciado este fin de semana a dos establecimientos en las calles Graciano y John Lennon por vender alcohol a menores de edad. La oca muerta encontrada este fin de semana en el parque de la isla de la capital extremeña tenía el virus de la gripe aviar, por lo que se recomienda minimizar el contacto con aves que muestren síntomas clínicos o se hallen muertas, pese a la posibilidad reducida de transmisión a humanos. El delillo filosófico de la Antígona de María Zambrano que se estrena este miércoles clausura con danza y teatro, la 68 edición del Festival de Mérida. Este miércoles estará protagonizado por el cielo poco nuboso y un ligero descenso en las temperaturas en el Valle del Guadiana y Tierra de Barros. Dos establecimientos en las calles Graciano y John Lennon han sido denunciados por la policía local de Mérida el pasado viernes por vender alcohol a menores de edad. La intervención se produjo dentro de la campaña de vigilancia y control en la venta de esta sustancia a menores y ha incluido también la denuncia por venta de alcohol después de las 10 de la noche en estos establecimientos, así como la intervención de diversos productos alcohólicos. Queremos indicar que las denuncias de venta de alcohol a menores se regularán por lo contemplado en el artículo 14 de la ley 5 de 2018 de prevención del consumo de bebidas alcohólicas en la infancia y la adolescencia y tipificada como falta grave. Esta ley determina que las infracciones graves serán sancionadas con multas de 601 euros hasta 30.000 y con la posibilidad de suspensión temporal de la actividad o cierre temporal total o parcial. Eso se deberá determinar en la tramitación de las sanciones. Queremos agradecer la incansable labor de la policía local de Mérida para prevenir y evitar en todo momento el consumo y la venta ilícita de alcohol a menores. Estas actuaciones se seguirán haciendo de forma ininterrumpida pues es una labor de la cual nos sentimos orgullosos y entendemos que la mejor forma de proteger la seguridad y la salud de los ciudadanos y ciudadanas emeritenses. Este fin de semana pasado se ha encontrado una hoca muerta en el parque de la isla de Mérida que portaba el virus de la gripe aviar. Según los análisis realizados por el Laboratorio Nacional de Referencia, el ave tenía el virus de influencia aviar de alta patogenicidad, H5N1, aunque desde la consejería se ha señalado que no hay indicios de focos en aves de corral. Según el informe del laboratorio, se trata del subtipo detectado este año en Europa y su capacidad de transmitirse a las personas resulta muy reducida. En cualquier caso, este virus no puede transmitirse al hombre a través de carne de ave cocinada, huevos o productos procesados derivados de ellos. No obstante, desde la Junta de Extremadura se recomienda minimizar el contacto necesario con las aves que muestren síntomas clínicos o se hallen muertas. El espectáculo La tumba de Antígona, que se estrena en el Teatro Romano este miércoles, clausura la 68 edición del Festival de Mérida. Se trata de la segunda coproducción extremeña de este año, en este caso entre la compañía Carlic y el propio certamen. Esta pieza teatral, que escribió María Zambrano en 1967, se estrena 30 años después de su primera versión en el festival. No podríamos clausurar esta edición del festival dedicada a la figura de la mujer, de las mujeres, de las heroínas, de ayer y de hoy, con un espectáculo muy significativo como es este. La tumba de Antígona, escrita por una de las pensadoras y escritoras más inspiradoras, nos ofrece una perspectiva muy singular de uno de los personajes mitológicos más universales y podriélicos. Aquí en Mérida se han representado muchas historias de Antígona y algunas se recuerdan con especial interés y atención, pero estoy seguro que esta versión que hoy presentamos también dará mucho que hablar, lo que nos dará la oportunidad de comprobar una vez más el alto nivel que tienen las compañías extremeñas dentro del festival. Nos llena de satisfacción que el festival se convierta en una plataforma de visibilizar el teatro que se hace en Extremadura. Se trata de una versión de Nieves Rodríguez y Cristina Silveira que también la dirige y ha supuesto un reto por la dificultad que supone escribir a partir de su filosofía e intervenir en la palabra. Creo que lo hemos hecho muy bien porque María Zambrano se presta más que a la palabra era el silencio y en ese sentido pues Cristina desde la danza, muy fundamentalmente desde la danza, pues es una maestra. Y además creo que no solamente vamos a tener 30 años después la tumba de Antígona de María Zambrano que puso hace 30 años Alfredo Castellón en el Teatro de Mérida, sino que muy posiblemente estemos ante el primer espectáculo que ha intentado indagar en el delirio desde la parte física, o sea, desde la creación escénica. La directora ha destacado el esfuerzo que ha realizado el elenco durante los ensayos para entender realmente a la autora de la obra original. La particularidad de esta producción es que por primera vez se ha intentado indagar en el delirio desde la creación escénica. Ellas y ellos han sacado el corazón, las tripas, hígados, entender realmente a María Zambrano desde el cuerpo y que la palabra pudiéramos hacerla a través de la metáfora, de la simbología y bueno, hacer la palabra danzante, ¿no? Como la llamaba Octavio Paz a María Zambrano. Hay parte del elenco que tiene más el peso de las escenas textuales, pero se han trabajado en consonancia. Nuestra partitura musical siempre fue como la palabra. Hemos trabajado corporalmente como si la música fuera la palabra. Hemos intentado entrar todos dentro de esa cabeza entraña de Antígona. Zambrano no pudo ver su obra representada en el Teatro Romano ya que se estrenó por primera vez en 1992, un año después de su muerte. Y la actriz que encarna el personaje protagonista de Antígona, la extremeña Ana García, destaca el gran valor de la autora como transmisora de mensajes. Y cuando empecé a leer La tumbada de Antígona es de esto que te paras, te tienes que parar a cerrar el libro y abrazarlo y a sentir lo que ella te va diciendo, te paraliza. Es maravillosa como transmisora de luz, diría yo. Me encantaría que eso mismo pudiera llegar a hacer el público. Que aunque al principio la palabra de María les pueda abrumar, ojalá consigamos que se abran, no quieran intentar abarcarla desde el intelecto o desde cualquier otro lado, sino simplemente recibir. Sería maravilloso y creo que se cumpliría el sueño de todos. El reparto destaca cómo en la pieza teatral se aúna filosofía y literatura y declara su gran complejidad para lograr expresar con cuerpo y movimiento lo que pretendía la autora. Mi personaje es Eteocles y simboliza un poco el poder ante todo, la razón impuesta. Hay un eco que cuando vivimos en este mundo con tanto ruido y paramos y entramos en el silencio, ese eco resuena y te metes en un viaje. Entonces hay veces que también como espectadores venir a un teatro como Mérida es un sitio maravilloso para escuchar ese eco. Y es una maravilla donde coloca a María a este mon, porque le da mucho más protagonismo al amor y al hecho de que sea el prometido de Antígona que en el caso de Sófocles lo tiene más como hijo de Creonte que ni siquiera tienen una escena entre ellos en el de Sófocles y aquí por fin se da y yo creo que es maravilloso. Y a mí me da la oportunidad de combatir, o sea, darle la mano a un personaje como Creonte, Creonte, nada más y nada menos, y sobre todo entender la dimensión humana del intentar entenderlo a un personaje como este. La tumba de Antígona estará en cartel hasta el próximo domingo, cumpliendo así la tradición de las últimas ediciones de que sea una compañía extremeña la que clausure el festival. Por su parte, la delegada de Cultura Emeritense ha destacado la gran participación en todas las actividades que ha organizado el certamen y el complemento que ha supuesto este año la recuperación del Teatro María Luisa. El sueño de seguir consolidando la ciudad de Mérida como una referencia cultural a nivel nacional, a nivel internacional y en ello nos estamos dejando el pecho, el esfuerzo, el trabajo y agradecer como concejala de Cultura la implicación de toda la ciudadanía. Ha sido espectacular este año, no solamente el Teatro Romano, sino cada rincón de la ciudad, la cantidad de público que ha estado en el Templo de Diana por las mañanas, los domingos, viendo las actividades infantiles. Gracias por hacer ciudad, porque es lo que intentamos hacer y hacerlo además con la bandera de la cultura y una cultura de calidad. Este miércoles tendremos una jornada con cielo poco nuboso en el Valle del Guediana y Tierra de Barros. Las temperaturas sin cambios o el ligero descenso, registrándose valores mínimos de 14 grados y máximos de 31 grados en Mérida y 30 en Almendralejo. Los vientos se dan del noroeste. ¡Gracias!